Hola que tal amigos como están? Pues este video no es de motos, este video es para desearles que tengan un feliz inicio de año, que el 2021 los colme de mucha mucha salud primordialmente a ustedes y a sus familias y que todo lo que tengan en mente, todo lo que quieran conseguir, le echen muchas ganas para que cumplan cada uno de sus sueños. Sé que el 2020 fue muy difícil, muy complicado y quedará grabado como lo dije en algún video, en la memoria de todos y todas, porque seguramente así tú como yo teníamos planes, queríamos hacer sueños realidad, pero lamentablemente llegó el COVID y afectó todas esas cosas que queríamos hacer, por algo la frase de Charlie Cinewan que es no plan y de ahí también la que yo sigo del plan es no tener plan, porque pues la vida da muchas vueltas de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, las cosas pueden cambiar para bien o para mal, te deseo que el 2021 lo inicies con mucha actitud positiva, que tires mucha mucha buena vibra a todas las personas que te rodean, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu abuelita, a tu abuelito, primos, primas, tíos, papás, porque entre mejor vibra tengamos, mejor vamos a estar con las personas y el estar mejor con ellas, pues hará que nuestro contexto, nuestra realidad sea mucho mejor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de todo corazón te mando un fuerte abrazo, muchas muchas bendiciones y que la pases bien, que esta noche la disfrutes con tu familia, tal vez no puedas estar con todos como acostumbrado a hacerlo, pero si estás solo con tus hijos, con tus papás, con tu hermano, con la novia, disfrútenlo y den gracias a Dios, a la vida y al universo, que seguimos, que seguimos en este camino y vamos a echarle muchas ganas, porque aún hay mucho que recorrer. Felicidades 2021, vamos por muchas cosas, vamos a disfrutar del camino, de nuestras motos, de la compañía, porque la vida en moto se vive mucho mejor. Felicidades 2021, vamos a disfrutar del camino.